Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, el día que nos encontramos en el maravilloso mundo de Free Fire Y el día de hoy chicos ya estaría nuevo modo de juego disponible chicos, se llama reaparecer Así que chicos, sin más chachara y más preámbulo, vamos a probarlo brothers ¿De qué va el modo chicos? No tengo ni la mayor idea, es la primera vez que lo voy a jugar Así que voy a reaccionar con ustedes chicos, bueno en verdad si sé de qué va, porque si el nombre reaparecer Pues me imagino que tiene sentido, que puede reaparecer una vez en la partida Así que chicos, nos podemos dejar matar una vez para ver de qué va Obviamente que si no me matan mucho mejor, ¿sabes? Y gano la partida y soy feliz Pero me gustaría saber cómo funciona cuando te matan Así que qué sé yo, cuando falten 5 o 10 personas me dejo matar para saber qué pasa o algo así No sé qué vaya a pasar chicos, la verdad, va a ser una total locura Lo veo venir de aquí a Japón Así que chicos, vamos allá, vamos a ganar esta ronda y vamos a comer perdices Vamos allá chicos, tengo un poco de nervios la verdad Porque claro, no sé, no sé de qué va la verdad Voy a llorar mamá, ayúdame Vale, vamos allá chicos, ojo Vamos por aquí a que sí, vamos a llegar por aquí en el cementerio chicos, digo yo Vale Vamos Bueno, en el cementerio, ¿sabes lo que te digo brother? Así, perfecto chicos, aquí damos un medio girito y caemos en el cementerio, genial Fantástico Vamos Vale chicos Vamos allá Que empiece la fiesta Y a ver qué tal se nos da la partidilla Creo que es una partida normal, la única diferencia es que la gente va a poder reaparecer una vez O sea, es súper guarra, que sí chicos No sé, va a ser súper raro porque, no sé ¡Bro! Encontré un mapa del tesoro ¿Han visto lo que he pillado chicos? Es que claro, soy tonto y no me fijé Bandera fantasma Reclama premios Para reclamar premios chicos Nuevo ítem Hay un montón de cosas que no sé Vale chicos, pues ya sabemos Nuevo ítem Saludos Vale Bandera fantasma chicos Mira tú Mira tú brother Vale chicos, pillamos esto por aquí Vamos No ha caído nadie en la zona al parecer chicos Así que perfecto Tenemos más loot para nosotros Vamos Hay un montón de banderas en esta zona que sí Me voy a quedar con fama chicos Me quedo con familias que hay por aquí Pillamos esto por acá Genial, fantástico Otra bandera chicos Pero qué clase de bromas está Javier en la zona donde hay más banderas en el mundo Tal cual Vamos No hay nada por aquí Bro, es que no tengo ni espacio ya Lamentable Vale chicos No tenemos espacio Necesitamos mochila Urgente Y quiero Saber qué pasa cuando muero O sea, tengo un montón de curiosidad chicos De hecho Quiero dejarme matar Para saber qué pasa luego Aunque no debe tener mucho misterio Reapareces en un punto y ya Digo yo, no sé En un punto random Bro, pilla esto por aquí Vamos que nos vamos Sí, se va a venir el cambio chicos Se va a venir el cambio de aquí A la china Pilla esto por acá Recargamos Vale chicos Genial Pillamos mochililla Que ya era hora bro Porque Me estaba poniendo muy nervioso Vale chicos Claro, es que Lo que va a pasar es lo siguiente chicos Es que El marcador nunca va a bajar Porque Como toda la gente Tiene en teoría Dos vidas Nunca va a bajar Porque la gente Va a poder revivir Y eso Y va a ser más complicado Que la gente muera rápido Y al final de partida chicos Cuando ya estemos En la última zona Va a haber mucha gente O sea Eso es lo que creo Que puede pasar No lo sé Así que Vamos allá Chicos Es que Cuánto llevamos de partida Y todavía Siguen 46 personas vivas Chicos Es que es una locura Es una locura bro Vale Pillamos esto por acá Esto por aquí Genial Esto Esto Vale Bro Se me fue el dedo chicos Soy tonto Retritonto Vale Pillamos esto por aquí Vale chicos Genial Vamos a asomarnos por aquí A ver si Logramos ver a alguien Vale Ya un chalequillo Vale chicos No sé si la gente Reaparezca en paracaídas Bro Puede que sea una opción Aunque sí Que la gente No reaparezca como tal En el suelo Sino en el aire otra vez Se tenga que volver a caer Y lo puedan reventar más fácil Es que es lo que pasa chicos Que si la gente reaparece Cuando lo matan Y la zona ya está muy Muy cerrada La gente que está abajo Lo puede reventar muy fácil Porque tiene que planear para caer No sé si me va a entender Pero una ventaja bro El hecho de no morir Al final final Es fundamental chicos Porque me veo venir que Si te dejas matar al final Vas a tener que Planear Hasta caer en el piso Y es un rango Para que la La otra persona te mate ¿Sabes? Ah llegué Está muy loco En verdad no sé No sé si se reaparezca Desde el aire O no Quiero que alguien me mate Chicos Pero de repente No veo ni a Peter bro Vale chicos En teoría Hay 42 personas vivas O sea ya hay gente Que se ha dejado matar Dos veces O sea que locura bro Que maldita locura hermano Vale chicos El punto se cierra aquí O sea tal cual Donde estoy Así que yo creo Que puedo ir bordeando Que si A ver si logramos Ver a alguien por ahí Es que No hay nadie bro No hay nadie en la zona Chicos Lamentable la suerte Que suerte de Almendra tengo aquí Si Tengo una suerte De almendra bro Que ni te la crees Venga Voy a dejar de estar aquí bro Que estoy campeando Más que camperín Venga A freír espárragos A freír espárragos Vale Vamos Vamos a pillar más bandera Chicos Hay un montón de banderas Bro Hay un montonazo De banderillas Vale chicos Yo creo que voy a pillar A corta distancia Para tener Más Ventajilla O sea Cambio el francopaso Y pillo escopetilla O sea Es un cambio Un poco justo Chicos Si Si Tal cual Me siento más Comodillo chicos Estando a distancias cortas Mejor Con una escopeta Que con un Con la CGM15 Que tampoco la No es que sea muy buena A cortas cortas distancias O sea Es como Ya sé que sirve Como un subfusil Pero claro No revienta tanto A cortas distancias Así que paso chicos Estoy más seguro Y yo así Y ya está Y aparte Y aparte Que la CG15 Se puede usar Como franco Así que mira Hago la del tontico Chicos Teniendo dos Casi francos En teoría Vale chicos Pillamos esto por aquí Esto por allá Genial Fantástico Pillamos esto por aquí M M M60 Chicos Ya sabes Como revienta Esa arma O sea Revienta un montón La pillo La pillo Chicos Puede que me llegue a gustar Un poquillo más Que la CG15 Porque claro Es que la La ventaja de la CG15 Es que sirve como Subfusil Y como franco Pero Como ya tengo arma A corta distancia Chicos Solo faltaría a la larga Y ya está Soy feliz No sé si me va a entender Venga chicos La voy a cambiar Puede que sea Muy raro Pero sí Lo hago chicos ¿Por qué Fliquín? Porque se me antoja Chicos La gente está en los comentarios Vaya hijo tan tonto Pero no O sea a mis gustos chicos Ya está Es que no tiene más misterio No tiene más misteriaco Vale chicos Vamos por aquí Aparte en un vídeo Comprobé que la Que la Que esta chicos Se me olvida el nombre Siempre esta arma Que la M60 Revienta un montón A largas distancias Pero un montonazo Revienta Bastante Vale chicos No hay nada por aquí Vamos que no vamos Vale No sé chicos No encuentro a la gente Saludos Vale Vamos por aquí Vamos a punto Para 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 Se cierra la tormentilla Máxima concentración Vamos a Hacer lo siguiente Y es Votar Cosas que no necesitemos Por aquí Votar esto Ay chicos Que voto Para que me deje pillar Lo otro Una cegadora Ya está bro Una cegadora Hijo Vale Vale chicos Avanzamos Avanzamos Brothers Vale chicos Quedan 27 personas vivas 0 kills Y esto se está poniendo Muy tenso Porque claro chicos La gente no Se tiene dos vidas Bro Obviamente que la partida Se va a hacer mucho más larga O sea va a haber Más gente al final Venga chicos Me la juego Quiero saber que pasa Cuando me matan Me la juego Es que me da igual Si me matan o no Literalmente chicos Voy a ser Un platino agresivo Vale Vamos allá Que por aquí Es que no tengo ni espacio bro Venga chicos Vamos a pillar Este honguito Que me sube la vida Por cierto Y nos vamos a dar Un paseillo En lanzadera Vale En lanzadera Dar un paseillo Vale chicos No se a donde ir La verdad Bro No me va a girar más Chicos Tiene muy poco rango Esto Me cago en mi suerte Porque no lo dejan Girar más Chicos Así que gracia tiene No le veo la gracia Chicos Lo prometo No tiene más ángulo de tiro Lamentable Lo sé Vamos a tirar para allá No sé Tiramos para allá Chicos Ya está Vamos 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 Caemos Que por qué Me he quitado vida Chicos No lo sé En teoría Se supone Que no tienes que Quitarte vida Cuando usas La lanzadera Pero bueno chicos Así es la lógica De Free Fire Y no se le puede hacer Nada Vamos a echar un botiquín Que estoy súper Tocado Chicos Vale Nos juramos Vale chicos Quedan 20 personas vivas Y Verás tú Si ganaremos O no Por cierto chicos No he encontrado a nadie En lo que llevo de partido Me estoy poniendo muy nervioso Vale chicos Siguiente zona Se cierra en Bimasaki En Peak En Bro Un coche Un coche Un coche Por aquí Va Va por allá al fondo Bro Se va a Cuenca Que sí Se va a Cuenca Sí Se ha ido ya Se ha ido ya un poco A la Patagonia Bro Vale No tengo espacio Chicos En serio Really Really Vale chicos El punto Se cierra el punto Vale Vamos a zona Vamos Quedan 18 personas vivas Chicos Y eso está Bastante tenso Porque claro Puede que haya gente De esas 18 personas vivas Que todavía No hayan muerto Ni una vez Así que esto Se pone más Emocionante Vale Creo que había una persona Por allá Que sí Había una persona Por allí No estoy 100% seguro Chicos Pero se me hace Bro Que había alguien Por allí corriendo Venga chicos Paso a esa persona No sé Paso bro Vamos Si te matas Por la tormenta También te tiene que Dejar reaparecer ¿A que sí? Digo yo Digo yo bro Seguro Segurísimo Bro Una persona aquí Ah bro 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 ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Venga bro Lo mato Y ahora en teoría Él tiene que Salir del techo ¿A que sí? O sea del cielo Digo yo Chicos Nos curamos Vale Vale brothers Precioso tengo el drone En mi cara ¿Sabes? Que toda la gente Va a venir a por papi Digo yo Vale chicos Pillamos esto 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 Vale No tenía baras de escopetilla El papurri El papurringi No tengo ya ni espacio bro Vale chicos Pillamos esto Bueno Esto en verdad No me gusta bro En verdad Esa mira chicos Puedo decir que no me gusta Vale Vale chicos Estamos dentro de punto Tal cual No sé si esa persona Ya la habían matado chicos Y era la última vida Creo que sí Sí, sí Creo que era la última vida Chicos De esa persona Vamos Vale chicos 10 personas vivas Una kill Máxima concentración Que quiero ganar esto bro Vale Vale por lo menos Llevamos una kill Que ya era ahora Feli King Quisiera salgo con tu vida Hijo Ya era Hola brother Vale Avanzamos Vamos Que hay por aquí Una caca Venga hasta luego Vale Vale chicos Seguimos Seguimos A muerte Al punto chicos Si quiero saber Que pasa Quedan 8 personas vivas Chicos Así que ya me da igual Morir Porque claro Si tengo la opción De reaparecer Tampoco sería Bueno reaparecer A lo último O sea Gastar la última vida En uno versus uno Porque esa persona Va a saber Que voy a caer Del cielo Y me va a reventar Es algo obvio Chicos Que puede pasar Es algo evidente Brothers Bro Pilla esto Pilla esto A ver que hay por aquí Una caca Venga hasta luego Vale chicos 8 personas vivas Se cierra A puntillo Y a ver que pasa Brothers A ver que pasa Vale Mataron Bro Bro Lo vieron ¿A que si? Hay un hombre aquí Me la juego Me la juego Me la juego Venga Muertísimo Vale Y hay otra persona Por la espalda Venga bro Saluditos Vale Hasta allí Venga bro No serás tú El mejor de tu casa Hijo Venga ya Vale Reventadísimo Vale chicos Genial Esa persona se supone Que tiene que caer Del cielo Digo yo Bro 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 ¿Tú en qué momento Estabas ahí hijo? Que me quitan la kill Pero que falso Si le da un Un tiro en la cabeza Chicos Pero que clase De falsedad es esta Chicos En la vida Lo prometo Vale hay una persona Por ahí Va Se sale de rango El bro Tranquilo hijo Que tienes que salir Tienes que venir a por papi Vale chicos Quedan 6 personas vivas 3 kills Y por el momento Estamos aguantando Si si Hay un pesado bro Que no se asoma Hijo Asómate Por favor Se sale de rango Vale Ahí creo que tengo Ángulo Tengo ángulo bro Venga ya bro Venga paso Paso de ti hijo Paso de ti brother Vale chicos 5 personas vivas Esi rato Un rumenta Y aquí quiero dejarme matar La verdad Porque quiero saber Que pasa Que pasa cuando me matan Chicos Aunque sería ideal Gana la partida Sin que me maten Obviamente Pero Como estamos en el modo Chicos Quiero saber Que pasa Bro Vale Gente por allí Venga ya bro Se me sale de rango Venga mátame Pero porque nadie me mata Chicos Cuando quiero que me maten Literal Bro Porque chicos Nadie me mata Cuando quiero que me maten Really En serio My brother Vale chicos Quedan dos personas vivas Y ojo Bro Hay una persona Por allí Por allí Por allí Venga ya Ni un tiro Feliquín Venga ya Vale chicos Quiero morir Quiero morir Pero A la vez no ¿Sabes? Vale chicos Avanzamos Vale 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 Genial Quería morir Bro Quería morir Vale ¿Y ahora qué hago chicos? ¿Por qué no me deja reaparecer? Chicos No lo entiendo Lo prometo Bro Chicos En teoría Se supone que me tiene que dejar reaparecer ¿A que sí? ¿Que no me deja reaparecer? ¿Pero qué me estás contando chicos? No lo entiendo O me imagino que llega hasta cierto límite para reaparecer Digo yo Es que no lo sé Porque no me ha dejado reaparecer Chicos Si alguien lo sabe Dejadlo en los comentarios Que me he dejado literalmente matar Porque no construí chicos Para Para que me deje reaparecer Pero no me ha dejado ¿Hola? No lo sé Bueno chicos Por lo menos pillamos banderas fantasma Por cierto Vale chicos Me cago en mi suerte ¿Alguien lo sabe? ¿Por qué bro? Porque yo en lo personal no Que es súper loco Chicos En teoría se supone que me tiene que dejar reaparecer Pero bueno chicos Como ya se dieron cuenta Sí Ahí debe haber un rango Que si por lo menos ya estás en el top 10 Ya no puede reaparecer O en la última ráfaga Así que chicos Ha sido mi suerte una caca Lo sé Pero bueno chicos Hemos hecho una buena ronda A mi parecer Así que chicos Si les gustó el vídeo Apoyalo con un pedazo de like Muy importante chicos Suscribiros al canal Activa la campanita Seguirme en todas las redes sociales Que están por allá abajo en la descripción Y ya está chicos Recuerda que yo soy Feli King Chau chau Gracias por ver el vídeo